En cambio aquí, la gran belastía está un poco diferente de la gran belastía. La gran belastía baja por la gente. La gran belastía baja por un grupo grande y subió por otro grupo. Para que nos tome la decisión aquí, nosotros queremos que es la repartición justo. Que es la presencia más justicia en la forma como está cobrado por la belastía. La propiedad de la Aruba no te guarda un poco de belastía, no tiene un peso grande de belastía. Y nosotros queremos que en vez de cada viaje, que es la tarifa de BBO, que es la tarifa de BBO, que es la gente que tiene que pagar, nuestra visa va a buscarla y que es la tarifa de BBO, que es la tarifa de BBO, que es la tarifa de BBO. Después, en la gran belastía baja, la tarifa de BBO, que es la tarifa de BBO, que es la tarifa de BBO, en todo caso, tiene 500 mil florín, y aquí tenemos un total de 28 mil personas, de manera que nuestros compañeros de finanzas saben que si es 2 mil, no se paga más, y si es 6 mil, no se paga menos. Entonces, tenemos una categoría de entre 500 mil y 750 mil, que es la tarifa de BBO queda igual. Sin embargo, ahora que no tiene más, el off-track y la deducción de los 60 mil, que es la tarifa de BBO anteriormente, y aquí también hay un aumento de 20 florín para la luna, que es la tarifa de BBO, que es la tarifa de BBO. La tarifa de BBO se ha subido en 0,6, esto es que no vive en una pública también lo pueden compartir en esto. Ahora que la mayoría de ellos no están pagando, es una persona de una puedes en una rápida donde tienen una propiedad que tiene un 호cés que también pasa vacías. Los domines so globallyan con el boom de nuestra economía, pero nuestra gran baja tiene arriba aquí. Pues ahora que no hay cambio aquí, nosotros trabajamos, no estamos participando en el peso fiscal de nuestro país, y ahí tenemos una tarifa de 0.6%, y también tenemos una tarifa de 0.6% para la compañía local. Mirando con las compañías locales, con la propiedad comercial, no está pasando el mismo momento tampoco, porque la economía está en la estación, también cuando nosotros no estamos viviendo, tampoco estamos sintiendo alivio, nosotros estamos viviendo con la compensación de la embalación y de los dividendos. Ahora que nada, en el momento que nos repartimos el dividendo para el shareholder, para el accionista, nos pago el 25% de la embalación de la embalación, nos bajamos en el 10%, y eso es la impuesta de una compensación. Eso es lo que nos cambiamos, nos sentimos que nos cambiamos justo, nos cambiamos con la embalación de la embalación de la embalación de la embalación, de la manera que nos vemos ahora, tenemos un grupo grande de personas que nos paga más de 30 mil, 25 mil gente que nos paga menos de la embalación, nos pensionados en la embalación de la embalación, que nos comprometemos para cumplir. En el fondo de la embalación de la embalación, nos vemos que tenemos 20 mil florín, pero no nos paga más de la embalación, si es 2 mil gente, no nos paga más de la embalación de la embalación, si es 6 mil gente, nos paga menos, entonces, si no tenemos 6 mil, la verdad es que el peso nos paga. Seguimos, es un cambio justo.